Buenas noches, en primer lugar, y nada, daros agradeceros vuestra presencia en el pleno de esta noche, pleno de carácter ordinario, el primero que celebramos en el presente año 2021 y en la modalidad telemática. Todos los concejales miembros de la corporación habéis recibido la citación en tiempo y forma, donde figura el orden del día y donde se explica la motivación también de hacerlo de carácter telemático. Entiendo que no hay objeciones a la convocatoria, pero si alguien tiene alguna, pues que levante la mano, se le da el turno de palabra y que la exprese. Coalición Centro Democrático, ninguna objeción. Unidas por Caudete. Entiendo que tampoco. Grupo socialista. Entiendo que tampoco. Perfecto. Grupo no escrito. Y grupo popular. Por lo tanto, damos comienzo al orden del día. En el primer punto tenemos la aprobación de actas anteriores y para ello tiene la palabra la señora secretaria. Tienes que activar el micro, Rocío. No se te oye, Rocío. No se te oye, Rocío. Ahora. ¿Me oís ahora? Sí. Es que creo que me la tienes que dar tú también. Por lo menos me ha salido un cartelito que lo ponía. Bueno, buenas noches. El primer punto es la aprobación de actas anteriores. En concreto, se traen para su aprobación las actas correspondientes a las sesiones plenarias de los días 12 de noviembre de carácter ordinario y de 10 de diciembre de 2020 de carácter extraordinario. Todos habéis tenido acceso a las mismas. No sé si hay alguna anotación, alguna objeción, algún comentario que hacer a las mismas. Por lo tanto, entendemos que quedan aprobadas por unanimidad de los asistentes. Segundo punto del orden del día. Tenemos decretos y resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas. Igualmente, tiene la palabra la señora secretaria. Se traen para darse cuenta las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas comprendidas entre los números 2.328 de fecha 9 de noviembre de 2020 a la número 2.837 de 31 de diciembre de 2020, así como desde la número 1 con fecha 5 de enero de 2021 a la número 116 de fecha 25 de enero de 2021. También las han sido incorporadas al expediente y, por tanto, habéis podido verlas. No sé si hay alguna anotación o algún comentario que hacer al respecto. Bien, pues, dada cuenta de este segundo punto del orden del día, continuamos con el tercero, que es la dación de cuenta de la resolución de alcaldía número 2.334 de fecha 9 de noviembre de 2020 de adjudicación, contrato de compraventa, finca 1.633, polígono 15 y un pozo de agua. Tiene la palabra la concejal delegada de Ciclo Integral del Agua, María Medestero. Hola, buenas noches. Se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, dación de cuenta sobre adjudicación de contrato de compraventa, finca y pozo de agua. El 30 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Caudete recibió la sentencia de un recurso interpuesto en su día por la Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, empresa propietaria de los terrenos donde se ubicó en 2007 el pozo de Santa Ana, la tubería de agua que baja de dicho pozo al depósito y la red eléctrica que lo abastece. En la citada sentencia se nos decía textualmente. Condenamos al Ayuntamiento de Caudete a la desinstalación de las infraestructuras existentes en la parcela 1.633 del polígono 15 de Caudete, restituyendo la parcela al estado anterior a la intervención y fijamos el plazo de un año desde la firmeza de esta sentencia para su ejecución. Por este motivo, dado que teníamos que solucionar el abastecimiento de agua en el municipio en el plazo máximo de un año, mantuvimos varias reuniones con la citada empresa. No, 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 José. ¿Sigo? Bueno, sigo, continúo. Por este motivo, dado que teníamos que solucionar el abastecimiento de agua en el municipio, en el plazo máximo de un año mantuvimos varias reuniones con la citada empresa, en las que se planteaban diversas opciones. Las opciones por parte del canal de la huerta eran que les teníamos que pagar 342.000 euros como pago de su parcela, que consta de unos 80.000 metros cuadrados según Catastro, parcela en la que se ubica el pozo objeto de la sentencia, que es el pozo que abastece a Caudete principalmente. Y en esta parcela también tienen otro pozo de su propiedad de 400 metros de profundidad. O la segunda opción era restituir la parcela a su estado inicial, como dictaba la sentencia, teniendo que tapar nuestro pozo y quitando las instalaciones de agua y redes eléctricas existentes. Las opciones que planteaba el ayuntamiento eran, primero, la compra de la parte de la parcela afectada por nuestras instalaciones y nuestro pozo, o segundo, la compra de toda la parcela y su pozo. Finalmente, llegamos a un acuerdo en el punto 2, comprando por 200.000 euros su parcela, que, como he dicho antes, son 80.000 metros cuadrados, donde se ubica nuestro pozo y que, como ya he mencionado también antes, consta además de otro pozo de 400 metros de profundidad que pertenecía también a los propietarios de la parcela, el canal de la huerta. Y, además, la adquisición de esta parcela nos exime de cumplir la sentencia de desmontar toda la instalación. Con lo cual, el pozo de Santa Ana, que vuelvo a repetir, es el principal pozo de abastecimiento de agua potable de caudete, sigue funcionando a pleno rendimiento. Y hemos conseguido, además, un pozo de alivio de mejores características que el nuestro, algo que teníamos pendiente en esta legislatura, ya que lo llevábamos en nuestro programa. Nada más. Muchas gracias. Dada cuenta de la resolución del punto del orden del día, tal y como bien establecido, solamente quisiera reseñar una cuestión, y es cosas del directo. Secretaria, la concejal María José Serrano, en el punto de aprobación de actas, había levantado la mano, pero como, no sé, se nos había perdido su imagen, no la habíamos visto. Por lo visto, quería comentar algún asunto. No sé si puede hacerlo o no puede hacerlo en este caso. Rocío. No te oímos. Mira, a ver. Rocío. Activa. Ahora. Ahora, sí. Que, sí, por supuesto, que diga lo que tenga que decir de las actas, si hay alguna cosa que decir, claro. Vale, perfecto. María José, le he dado a reactivar el audio, le tienes que confirmar. Dale a confirmar. Ahora. Nada, nada, es una tontería, pero bueno, que en el punto, en el acta del 12 del 11, vale, en el punto 8 donde intervengo yo, hay un error en el apellido. Me habéis puesto Serrano Ballester, pues nada, simplemente no. ¿En qué acta me dices, perdona? En la del 12 de noviembre. Vale, no te preocupes que lo cambiamos. En el punto 8. En el punto 8, vale. En la intervención, el apellido está mal. Vale, lo cambiamos, no te preocupes. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con los puntos establecidos en el orden del día. En el punto 4, tenemos la dación de cuenta del convenio con la Diputación de Albacete de delegación de la gestión tributaria y recaudataria de sus tributos e ingresos de derecho público. Tiene la palabra el señor concejal delegado de Economía y Hacienda, Luis Felipe Bañón. Un momento, Luis Felipe. Vale, dale a confirmar. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. Bien, pasado mes de diciembre se aprobó por el Pleno la autorización para la firma de este convenio. Se firma entre el Ayuntamiento de Caudete y la excelentísima Diputación Provincial de Albacete de gestión tributaria y recaudación para los tributos e ingresos de derecho público. Voy a leer simplemente las estipulaciones, puesto que el contrato es un poco extenso y lo tenéis todos a vuestra disposición. Entonces, el objeto del contrato sería, pues, la delegación a la que se creen las partes positivas que antecede las facultades entre los tributos y recursos municipales que a continuación se relacionan en la condición que se regulan las estipulaciones siguientes y que se resumen en el Ayuntamiento en este anexo. Primero, sería para la recaudación de los siguientes impuestos. Impuestos sobre bienes y inmuebles de entradas rústicas y urbanas y de características especiales. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Otros tributos e ingresos de derecho público de subtitulidad. Valores en ejecutiva de los impuestos e ingresos de derecho público de subtitulidad antes mencionados, así como los procedentes de liquidaciones individualizadas con o sin contraído previo. No ingresadas en periodo voluntario. En este apartado se incluirán igualmente aquellos valores que, no siendo de titulidad municipal, tenga el municipio atribuida por ley la facultad para su excepción por periodo ejecutivo. También podrán ser objeto de delegación la gestión y la recaudación de multas por infracciones de tráfico de la ley de tráfico, situación de vehículos a motor y seguridad vial, que en especial tratamiento y condiciones se acompañarán como adenda al presente convenio. Así las consideraciones oportunas entre ambas partes. Estos serían los gestos, la gestión de nuestros tributos y toda la parte que conlleva de patrones, altas, bajas, modificaciones, en cuanto al tratamiento de cada uno de ellos. Era una renovación que ya teníamos ejerciendo con Gestalba, con la Diputación Provincial. Y, bueno, se ha colado o hemos intentado meter el tema de las multas de tráfico, que viene como una adenda, como he dicho, y que se negociará a lo largo de este año el poder gestionar Gestalba, la recaudación de los tributos de tráfico. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Luis Felipe. Continuamos con el punto siguiente del orden del día. En el punto quinto, aprobación, actualización e inventario de bienes y derechos. Tiene la palabra igualmente el concejal delegado de Economía y Hacienda, Luis Felipe Bañón. Bien, celebrará la Comisión Informativa de Economía y Hacienda el pasado 22 de enero para la aprobación de actualización del inventario de bienes y derechos con las siguientes altas. Vehículo e inventario nuevo furgoneta Peugeot Partner del servicio de obras. Tiene un valor de adquisición de 2.590 euros. Tiene un valor cortable de 2.140 euros con 50 y el valor real de 2.140 con 50. Tenemos también dos bajas. Una de bienes e inventario rústico patrimonial, que está en el polígono 9, parcela 53, y procede la rectificación de la baja a solicitud del legítimo propietario José Javier López Tecles y Ruth López Tecles, al realizarse las inscripciones de forma errónea, tras existir y acreditar mediante documentación la titularidad privada anterior. También procede la fixología. También procede la baja del inventario patrimonial del polígono 15, parcelo 1534. También procede la rectificación de la baja a solicitud de su legítimo propietario Rosa Navalón Navarro. Al realizarse las inscripciones de forma errónea, tras existir y acreditar mediante documentación de actitud privada anterior, y debe remitirse al registro de propiedad para su baja. Y, en última instancia, también tenemos el bien de inmueble rústico baja en el polígono 15, parcela 1.557, que procede a la rectificación de la baja de solicitud del agítimo pletario Rosa Navarro Navarro al realizarse la inscripción de forma errónea, tras asistir a acreditar mediante documentación la titularidad privada anterior y también de remitirse al registro de propiedad para su baja. La comisión, deliberada sobre el asunto, en votación ordinaria y promedio de los concejales asistentes, dictamina informar favorablemente la actualización del inventario de bienes y derechos del ayuntamiento de cabezas descritos, sin consecuencia elevarlo al pleno del ayuntamiento para la adopción de los oportunos acuerdos. Bueno, expuesto el punto, corresponde a los diferentes grupos políticos realizar intervenciones, si así lo desean. Coalición Centro Democrático, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿Sí? A ver, ¿ahora? A ver, ¿ahora? Sí. No, no quiero intervenir. Vale, muy bien, muchas gracias. Unidas por Caudete. Unidas por Caudete. No te oímos, Santi. Mira, a ver. Ahora. No hay nada que decir. Vale, muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Vale, tampoco. Grupo no ha escrito. ¿Tiene algo que decir? No, no voy a intervenir. Vale, ¿y el Grupo Popular? No, lo que ya ha escrito en el examen de la Comisión. Perfecto, pues, por tanto, procedemos a la aprobación del punto quinto, que es la actualización del inventario de bienes y derechos en los términos explicados por el concejal delegado. A favor. Coalición Centro Democrático. A favor. A favor. Unidas por Caudete. A favor. Grupo Socialista. A favor. Grupo no ha escrito. A favor. Y Grupo Popular. A favor. Queda, por lo tanto, aprobado por unanimidad de los asistentes a la sesión plenaria. Bien, pues en el punto sexto del orden del día, figura mociones presentadas sobre temas de interés municipal. Decir que hasta el momento de la convocatoria del pleno no se había recibido ninguna moción como tal en el ayuntamiento y hasta el momento de la celebración del presente pleno, tampoco. Eso no quita que alguno de los grupos, o sea, cualquiera de los grupos municipales con representación en el pleno puedan presentar alguna moción en este mismo momento. A ver, ¿Coalición Centro Democrático tiene para presentar? Sí. Perfecto. ¿Unidas por Caudete tiene? No. ¿Grupo Socialista? No. ¿Grupo No Escrito? No. Vale. ¿Y Grupo Popular tiene alguna? No. Perfecto. Pues entonces, la única moción es la que expondrá en breve la concejal de Coalición Centro Democrático. Bien, señor Serrano, para que podamos tener la moción todos, pido que la remitas por correo electrónico a la secretaria. ¿Vale? Y si nos la puedes hacer llegar mediante el grupo de portavoces, pues la hacemos llegar, ¿vale? Cada uno de los portavoces que la va a llegar a los concejales. ¿Sí? ¿Sí? ¿La tenéis ya los concejales? ¿Sí? Grupo Popular, sí. Grupo Socialista también. Ni a por Caudete, no ha escrito. Vale. Pues si os parece bien, como la tenemos delante todos, pues que proceda la concejal proponente a la lectura de la misma. ¿Procedo? Sí, sí. Vale. Pues doña María José Serrano Escandé, portavoz del Grupo Municipal de Coalición Centro Democrático, y de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568 del 86 de 28 de noviembre, CCD presenta para su debate y aprobación ante el Pleno Ordinario de la Corporación la siguiente moción sobre el yacimiento paleontológico. Exposición de motivos. CCD presenta esta moción sobre el yacimiento paleontológico del paraje del Estrecho cerca de la venta del Gitano, que por su importancia para Caudete, como ahora expondré, cuesta entender que después de un año trabajando no se haya dado un comunicado oficial de su existencia, ni por parte del alcalde, ni del concejal de patrimonio, ni de la Delegación de Cultura de Albacete. Haré una descripción del yacimiento paleontológico. El yacimiento denominado El Cruce se encuentra localizado en el paraje del Estrecho, muy cerca del límite con la provincia de Alicante. Apareció en la intersección de la A33 con una salida de servicio a la A31 en dirección Madrid-Alicante, durante los trabajos de realización de las obras en ese punto. El yacimiento pertenece a la época geológica del Mioceno Superior y al piso cronoestratégico tudoyense, con una antigüedad de 7,5 millones de años aproximadamente. En el yacimiento se han localizado infinidad de restos fósiles en una cantidad todavía por determinar de varios miles de huesos fosilizados que en su mayoría pertenecen a mamíferos. Entre estos mamíferos destaca por su importancia de género denominado Hipparion, un género de mamífero muy singular que representa un tipo de caballo que apareció en el Mioceno. Este género se parecía al caballo moderno conocido como especie Ecus. Igualmente en nuestro yacimiento cauretano han aparecido otras especies de mamíferos, herbívoros y carnívoros. La importancia de este yacimiento viene dada por su gran antigüedad, siendo del periodo neogeno y muy anterior al inicio del periodo cuaternario actual. Su importancia es debida a la escasez o rareza de este tipo concreto de yacimientos y sobre todo por su gran riqueza de ejemplares fósiles hallados en Castilla-La Mancha y mucho más si cabe en nuestra provincia. Con lo cual lo sitúan entre los yacimientos paleontológicos más importantes de Castilla-La Mancha e igualmente de nuestro país, teniendo en cuenta la época geológica del Mioceno Superior por las características propias del yacimiento cauretano. Les diré que no soy experta en esta materia, pero para traer esta moción me he documentado de personas que sí lo son y que por lo tanto me han ayudado. El mismo puede ser un polo de atracción de visitantes de un tipo de turismo científico y cultural o de ocio para familias tan necesarias para nuestro pueblo con un futuro tan complejo para la supervivencia de actividades económicas que serviría de ayuda al sector terciario en Caudete. Es una apuesta a medio plazo para la atracción de un tipo de turismo que no es el tradicional de masas, pero que sí que aporta un gran valor añadido de gasto proporcional a una estancia de un solo día de visita. Propongo. Coalición de Centro Democrático propone un centro de interpretación en el cual debería haber una réplica o réplicas imitando un esqueleto de algún resto fósil y posteriormente de un resto reconstruido con apariencia real que acompañen a los restos fósiles auténticos que se puedan ceder con carácter temporal renovable por gentileza del Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha. Asimismo, junto al yacimiento, en la zona superior de la vía de servicio debería haber un panel explicativo de cómo era la fauna, vegetación y el paisaje del yacimiento hace siete millones y medio de años, que costará de un panel anticorrosivo para visionizar la zona del yacimiento, que en su mayor parte continúa en situ y finalmente que incluyera algún tipo de atracción turística para el resto de patrimonio de la vía de Caudete. El centro de interpretación, al menos, debería tener una apertura en fines de semana y en un día laborable para ser viable. Por todo lo apuntado más arriba, pensamos que es de gran valor para nuestra población apostar por un proyecto duradero de... Ahora hemos perdido conexión con María José. Por su tiempo, que tras los puestos tengan en cuenta la necesidad de dar a conocer este importante yacimiento en el actual centro de interpretación de la historia caudetana, si es que se dispone de espacio suficiente o en otro lugar que ustedes consideren adecuado. Muchas gracias por la exposición. Ahora corresponde dos turnos de intervención a cada uno de los grupos municipales. Comenzamos por unidas por Caudete. ¿Santiago, Pedro? ¿Quién? ¿Santiago? ¿Pedro? Sí. Pónselo a Pedro, haz el favor. Perfecto, enseguida. Perdón, Pedro, no había visto la mano levantada. No te preocupes. Eso que estás en el primero. ¿Me oí, verdad? Sí, sí. Pues bueno, nos parece una buena propuesta, ya que consideramos que en Caudete hace falta poner en valor nuestro patrimonio. Es cierto que es un yacimiento y un descubrimiento bastante cercano, como he dicho, hace un año que empezaron las excavaciones. Y yo creo, nosotros desde nuestro grupo creemos que es muy importante poner en valor la cultura y todo nuestro patrimonio porque es la herencia que tenemos de nuestros antepasados y la explicación y el entendimiento de por qué estamos aquí y cómo hemos llegado. Nos parece muy buena propuesta lo de crear un nuevo centro de interpretación, pero no podemos dejar de lado la idea de que ya existe el centro de interpretación cultural de Caudete. Un centro que duele decir, porque duele, que mucha gente de Caudete no sabe ni que existe, más que nada porque no cumple requisitos que debería de cumplir un centro de interpretación como tal, ya que los centros de interpretación se basan y están ligados a lugares o a algún interés cultural o ambiental, en este caso es cultural. Y su objetivo y meta son poner en valor la cultura a través, sobre todo, de la divulgación, la divulgación sencilla con la investigación para el entendimiento de la población en general, de esta cultura. Es cierto que en el de Caudete, el centro de interpretación, es difícil acceder a él o porque no está abierto al público, sino hay que reservar cita o hay que llamar a la oficina de turismo para poder visitarlo y, pues, para empezar, antes de construir un nuevo centro de interpretación, lo que nosotros pediríamos es que se ponga en marcha, como decía también en la moción, y que se incentive esa divulgación cultural a través del centro de interpretación que ya tenemos construido. Y, por lo demás, no hay mucho más que decir que sí que se podría hacer, aparte de esto, también animamos al ayuntamiento a través de esta moción, como decía, de poner paneles en el yacimiento arqueológico, de poner paneles explicativos, añadir en el casco urbano de Caudete, en zonas de patrimonio o que podrían llegar a ser turísticas y atractivas para la gente que venga de fuera, más paneles informativos, no solo a lo mejor en las iglesias, que son edificios, arquitectura patrimonial, sino también en calles o avenidas importantes, y que no solo se haga, por ejemplo, cuando se cumple el centenario o un momento histórico, sino que se lleve a cabo un programa general de información cultural del patrimonio de Caudete. Muchas gracias. Antonio, tienes la palabra. Bueno, por parte del Grupo Socialista, a priori, la idea como tal nos parece buena, como nos parecería buena cualquier iniciativa destinada a poner en valor cualquier aspecto de nuestro patrimonio y este también. Pero nosotros queremos destacar, en primer lugar, que, bueno, por un lado, administraciones, el personal técnico que se dedica a este tipo de tareas, son los primeros interesados en que se produzca la divulgación de lo que, bueno, de lo que se, de lo que en un momento, sobre lo que en algún momento se está trabajando. Por parte de nuestro grupo no tenemos un conocimiento oficial de qué exactamente es lo que hay allí, es decir, no disponemos de la información profesional necesaria para hacer una valoración en profundidad de si Caudete debería contar con un nuevo centro de interpretación del patrimonio o si esos restos pueden ir al centro de interpretación del patrimonio actual. Y, por tanto, para nosotros, considerando que la idea en sí es positiva, pues es necesario hacer un estudio más pormenorizado de cuál es la situación real, es decir, de qué es lo que hay allí. Nuestro grupo no tiene esa información, no tiene los documentos técnicos y luego, en un segundo grado, habría que evaluar la viabilidad de ese nuevo centro de interpretación. Entonces, bueno, la idea como tal, como decimos, y como cualquier idea que vaya destinada a impulsar el conocimiento de nuestro patrimonio, la divulgación en general del patrimonio, es algo a lo que damos la bienvenida, pero tal y como está planteada la moción, y aunque en espíritu, pues digamos que estamos de acuerdo, y salvo que el grupo proponente nos dé alguna información o datos más concretos, ya adelanto que nuestro voto sería la abstención. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antonio, el concejal del grupo no ha escrito, tiene la palabra. Sí. Bueno, yo, la intención de la moción me parece, lo hable y me parece correcta, pero vamos, desde el mayor de los desconocimientos sobre el tema, porque la verdad que es un tema que yo no entiendo mucho, he tenido la suerte de ir allí al yacimiento y ver lo que hay, lo que se estaba haciendo, y bueno, hay cosas que yo desconozco si se podrán hacer o no, porque por ejemplo lo de poner allí unos carteles, es que realmente el yacimiento está, se puede decir, prácticamente en la autovía. Yo creo que eso no va a ser posible, pero vamos, lo digo desde el desconocimiento, simplemente desde una apreciación personal de lo que yo vi allí. Yo lo que me transmitieron en su momento, pues es que todo lo que allí se está sacando y se va a enseñar a Caudete, se va a informar a Caudete en su momento, cuando toque. Entonces, bueno, yo creo que eso llegará y yo creo que los caudetanos conocerán qué es lo que se ha hallado allí. En cuanto a lo del centro de interpretación, pues estoy también muy de acuerdo con María José, creo que es un centro que está bastante parado y creo que toda la corporación vamos a estar de acuerdo en que eso en un momento dado hay que activarlo, hay que darle más vida y bueno, yo creo que en principio a mí la emoción me parece bien, pero bueno, ya te digo, desde el desconocimiento un poco de muchas cosas que se me escaparon ahora mismo. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, de parte del Grupo Popular voy a intervenir yo. Y nada, decir que, bueno, comparto la argumentación que se ha traído, que se está debatiendo, es decir, la emoción en sí creo que es buena, María José. Creo que todos estamos de acuerdo en que el yacimiento que tenemos en nuestro término municipal, el mioceno superior, bueno, pues es un elemento característico que no se da afortunadamente en otras localidades de la provincia y del entorno y por lo tanto, lo que sabemos, pues que eso puede ser un revulsivo para nuestra localidad, para darlo a conocer también, y bueno, pues que los restos una vez estén investigados y estudiados por los profesionales, pues será el momento de divulgarlos. Me pasa también como Antonio y como Joaquín, compartimos el Grupo Popular el fondo, el fondo de la emoción, pero sí que es cierto que, bueno, no siendo profesionales de la materia, creo que ahora mismo conviene dejar la moción, no digo sobre la mesa porque tampoco creo que sea lo suyo, pero el Grupo Popular vota la abstención, no es tanto, o sea, no es tante, vamos a ver, somos el equipo que estamos gobernando, desde el minuto cero que salen los restos, pues bueno, el ayuntamiento ha visitado la zona junto a la delegación provincial de cultura, que es la entidad que otorga el permiso para el yacimiento, junto a los paleontólogos que estaban realizando la excavación, de una obra fomentada, mejor dicho, por el Ministerio de Fomento, la Autovía Valencia-Murcia, decir que aunque esté en territorio caudetano, ese tramo de autovía correspondía a la demarcación de carreteras de Valencia, pero en todo momento ha sido seguido por la delegación provincial de Albacete. Nosotros no nos oponemos a ninguno de los principios realmente que se tratan en la moción, pero sí que creo que es ahora muy prematuro establecer acuerdos al respecto, puesto que están recién llegados los restos al Museo Paleontológico de Cuenca, y por lo tanto hasta que no se estudien, hasta que no nos comuniquen oficialmente, desde dicho museo, que depende de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y hasta que no nos comuniquen más información desde la delegación provincial de Cultura, área de Patrimonio, pues difícilmente podremos explicar más acerca de ese yacimiento. En cuanto a la moción en sí, pues me alegra que haya concejales que sepan con el, pues más o menos cómo funciona la ley de museos, Pedro creo que más o menos ha aclarado lo que es un centro de interpretación. Nosotros también somos de la opinión de que el centro de interpretación necesita un empuje, necesita ser reactivado, y como tal se está trabajando para poder llevarlo a cabo. De hecho, deciros que en la solicitud que efectuó el Ayuntamiento a los planes de mayores de 52 años, solicitamos, y nos han aprobado, dos puestos de empleo durante seis meses dentro de un proyecto de puesta en valor del patrimonio histórico-cultural. Por lo tanto, esto también facilitará a corto plazo que el centro de interpretación pueda ver ampliada su apertura. No obstante, es una cuestión de base de estructura que tenemos que estudiar, que tenemos que plantear, y en lo que está el concejal de patrimonio y de turismo en marcha, puesto que, bueno, ahora vamos a tener esta oportunidad laboral de estas dos personas, pero posteriormente habrá que afrontarlo. Cuando se acaben esos contratos tendremos que darle igualmente una solución. Bueno, yo sinceramente, pues eso, en resumen, compartimos el fondo de la moción, pero creo que hay que dejar un tiempo para que se produzcan esos estudios, para que afloren, y luego, pues nada, ponerlo en valor, difundirlo entre toda la ciudadanía, y hacer cuantas acciones sean necesarias de común acuerdo. Yo creo que no vamos a tener ningún problema de llegar a un acuerdo de establecer una estrategia entre todos los grupos municipales. Estoy seguro de ello. María José. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la predisposición por parte de todos los grupos políticos en cuanto a la moción. Me hubiera gustado, Moisés, que esta moción la hubiera defendido quien la tenía que defender, porque tú creo que eres el moderador del Pleno y no ejerces de portavoz del Grupo Popular. Por lo tanto, no sé si es que no hay nadie que no pueda ejercer de portavoz del Grupo Popular para defender esta moción. Y después de esto, te digo que, si bien, como os digo a todos los grupos políticos, que he empezado la moción diciendo la falta de comunicado oficial. Es la principal premisa que tenemos todos. Os digo que yo, para llegar a hacer esta moción, me he documentado de personas expertas, porque yo no lo soy, desde luego. Y si bien he podido conocer un poco el tema, es algo bastante importante. Por eso he decidido traer esta moción a pleno para no dejarlo sobre la mesa, sino, bueno, ya os he agradecido la predisposición que vais a tener, aunque os tengáis. Pero si bien es cierto, debemos de luchar porque esto siga para adelante, porque CAUDET consiga tener, por lo menos, réplica de los restos que allí se han encontrado. Y, por supuesto, si ahora no es el momento de realizar un nuevo centro de interpretación, tenemos uno que, si hay espacio suficiente, como he dicho en la moción, estaríamos muy de acuerdo, creo que todos, de seguir dándole más uso a ese centro de interpretación. Posteriormente, en un futuro, pues si se pudiera llegar a exponer otro centro, pues esto, en mejores condiciones, o en mejor sitio y demás, pues sería fabuloso. Pero que quiero deciros a todos que, principalmente, el hecho de la moción es que la ciudadanía deba de conocer de manera oficial lo que ahí se ha encontrado. Y luego, luchar para que CAUDETE tenga posibilidad de quedarse con réplicas de algunos restos que allí se han encontrado, aunque sepamos que dichos restos van a ir a Musa de Cuenca. Nada más. Deciros una vez más que os agradezco la predisposición y que, nada más, lo que queráis. Bien, muchas gracias, María José. Damos paso al segundo turno de intervenciones. Pedro, por parte de Unidas Porto Caudete, tiene la palabra. Bueno, pues sí, a ver, un poco la línea de lo que hemos dicho todos. Al final y al cabo, yo creo que lo importante, en el fondo vamos a coincidir todos porque yo creo que todos estamos aquí por CAUDETE y para hacer cosas para CAUDETE y, evidentemente, defender el patrimonio y la historia de CAUDETE es una de las cosas que llevábamos todos en nuestros programas, por lo menos. Entonces, pues bien. Pero bueno, nosotros, María José, no vamos a abstenernos porque también compartimos el fondo de la moción, pero nos gusta que por lo menos con una moción se haya traído, se haya hablado aquí del patrimonio en CAUDETE que yo creo que todavía no había habido ningún punto en pleno, no se había tratado algún tema y, por ejemplo, por lo menos hemos conocido cosas como que van a haber dos puestos de empleo con el programa de 52 años, de mayor de 52 años que van a estar destinados al patrimonio y hemos conocido algunas cosas de interés que no conocíamos y que, por lo menos, ha servido para algo esta moción. Evidentemente, la viabilidad, que decía Antonio, espero que no sea viabilidad económica, sino de construcción de este centro de interpretación nuevo, que supongo que quería decir eso, es difícil, sobre todo si no tenemos nada sobre la mesa, seguro. Pero, por nuestra parte, nos parece bien la moción, sobre todo la moción para hacer hincapié e insistir al ayuntamiento y al equipo de gobierno de una mayor notoriedad sobre el patrimonio y del fomento y divulgación de nuestra historia, tanto lejana como cercana. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Grupo Socialista, tiene la palabra Antonio Sánchez. Sí, bueno, por contestar en primer lugar a Pedro, efectivamente no me refiero a la viabilidad económica, porque la mayoría de instituciones culturales públicas no son rentables y tampoco tienen por qué serlo, puesto que ese no es el objetivo. Pero si planteamos la construcción de un centro de interpretación del patrimonio, pues habrá que ver cuánto nos cuesta construirlo, dónde lo construimos, etcétera. No nos vale traer una moción que no tiene un estudio económico y que respetamos y compartimos, como he dicho antes, la idea. Pero a la hora de aprobar algo en el Pleno, pues me parece que a los ciudadanos nos exigen concreciones, sobre todo si estamos hablando, de la posibilidad de construir algo. Entonces, era el sentido de la opinión que he dado antes y simplemente también, por ir acabando, a nosotros, a nuestro grupo, nos gustaría apoyar y hacer explícito ese apoyo a los profesionales que se dedican a este tipo de tareas, pero en cualquier caso, a todos los profesionales de la administración y a todos los investigadores, es decir, el que los investigadores hayan acudido al yacimiento y hayan extraído todo lo que tengan que extraer de allí, no significa que la investigación esté finalizada y, por lo tanto, no tiene ningún sentido ir dando información a medias. A los profesionales hay que dejarlos trabajar, hay que extraer todo lo que hay allí, pero luego hay que estudiarlo y hay que sacar unas conclusiones y de ahí salen esos documentos. No es sacar y hacer fotos y esto es lo que hay. Yo creo que cualquier persona que tenga una mínima relación con personal investigador, pues lo conoce. Y comprendemos del grupo socialista la ansiedad o la ilusión que pueda generar en la población el que se haya producido un descubrimiento de mucha entidad acerca de nuestro pasado, pero tenemos que combinar esa ansiedad o ese deseo de que haya descubierto algo importante con el respeto a los profesionales y también con el respeto a esos tiempos de trabajo que se exigen si queremos obtener trabajos y conclusiones serias y dignas de tener en cuenta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. El grupo nos ha citado. Sí, la verdad que he coincido mucho con Antonio porque si algo hemos tenido desde que se descubrió este yacimiento es cierto nerviosismo por ciertos sectores en, de alguna manera, tener que informar, tener que trasladar lo que se ha descubierto allí cuando los investigadores, los científicos, los que estaban allí trabajando nos dijeron que esto iba lento y que tuviéramos calma y que, además, yo me consta de escucharles a algunos de ellos el compromiso con Caudete en que esto se trasladaría a la población con su máxima difusión. Incluso yo quiero recordar de que se habló también del tema ese de hacer alguna réplica. Entiendo de que a la gente le gusta la inmediatez hoy en día y que se descubre algo y mañana hay que salir en la tele contando las cosas con pelos y señales y esto lleva su tiempo. Y ahora mismo está en la fase de investigación y hay que esperar a que termine. Y, vamos, la moción, si lo que pide es que se informe, pues es algo lógico que se va a hacer cuando toque. Nada más. Bien, efectivamente, creo que hemos demostrado que todos estamos en una misma línea, ¿verdad? Todos apoyamos la iniciativa en sí, pero creo que compartimos lo que ha expuesto Antonio y refrendaba también Joaquín. Es decir, por un lado no podemos, bueno, lo primero tenemos que ser conscientes de que tenemos un centro de interpretación, tenemos que analizar cuál es esa situación, yo creo que todos la sabemos, pero no solamente de espacios, de recursos, de cuestión legal, sino también del personal. Por lo tanto, aprobar en una moción, el crear un centro de interpretación nuevo sin saber efectivamente el coste, sin saber proyectos y, sobre todo, y lo más importante, sin saber cuál va a ser el coste de funcionamiento, porque eso va a requerir personal, va a requerir cierto material que, ojo, todo eso va a ser lo que le haga atractivo al centro de interpretación. Y yo creo que ninguno de los grupos que hay aquí representados se niega a tener un centro de interpretación en mejores condiciones. También os digo que me alegra que hablemos todos en este pleno con el mismo idioma. Me refiero a que estemos hablando de centro de interpretación. Creo que la casa hay que construirla por los cimientos y la normativa autonómica nos dice que la primera categoría, la más básica, es un centro de interpretación. Y, a partir de ahí, ir creciendo en función de los recursos y de la inversión que se quiera realizar. Yo también defiendo y defendemos en el grupo que el gasto o la inversión que se realice en cultura, por ejemplo, como podría ser también en educación y en otras áreas, no requiere de un estudio de viabilidad como tal, como cuando se realiza otro tipo de instalación o se piensa poner en funcionamiento un servicio a la ciudadanía, que también requerirá un estudio de viabilidad. Pero no podemos decir esto es rentable o no rentable. En esos términos no podemos hablar de cultura. Pero creo que tenemos que ser conscientes de todo esto, porque eso es una realidad. Y, bien, pues, Joaquín lo adelantaba. Diferentes compañeros del equipo de gobierno hemos visitado el yacimiento con representantes de otras administraciones. Todos han mostrado interés desde el primer momento. Todos se han comprometido con Caudete. Se han comprometido con el yacimiento, con defenderlo, con divulgarlo. Y, ojo al dato, se han comprometido también con ver la forma, estudiar una fórmula, pues, para traer a Caudete algunas de las réplicas originales. Sí que es imposible, porque imaginaros una pieza de 7,5 millones de años, por lo menos, se dice pronto, las condiciones en las que tiene que estar de conservación, de mantenimiento, de seguridad, para que no sufra deterioro la pieza. Es decir, lo viable, en ese caso, es realizar réplica, que el original esté en el Museo Paleontológico de Cuenca, que yo creo que eso también, para Caudete, tiene que ser un orgullo, que parte de la historia de nuestros yacimientos también se pueda compartir en toda la región, pero que en Caudete también podamos ofrecer réplica de lo que ha salido en este yacimiento. En un yacimiento que no ha salido al realizar las obras, sino en un yacimiento que, cuando se hace el proyecto de las obras, los estudios de los técnicos competentes ya establecían que podría encontrarse algo. El yacimiento, en concreto, se ha excavado la zona que ha quedado aceptada por la autovía. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente el yacimiento sea más grande y está enterrado a una cierta cota sobre el terreno, y, por lo tanto, en cualquier momento, si la Administración competente, lo estima oportuno, podría seguir realizando esa investigación, pero eso no es algo que nos compete ni al Ayuntamiento de Caudete ni directamente a los concejales. ¿Que tenemos que luchar por defender y por ampliar el conocimiento de nuestro pueblo? Por supuesto. Sin embargo, también, María José, he detectado en la moción una serie de propuestas que, como digo, no nos vamos a negar a nadie, como lo de las réplicas, como el Centro de Interpretación, divulgar. Pero es que, casualmente, estas medidas fueron públicas, tanto por quien habla como por el director del Instituto de Estudios Albacetenses en una charla que se hizo sobre la excavación del Castillo y de Capuchinos, a la que, concretamente, estuviste presente junto con algún otro concejal. Y ayer, el director del Instituto de Estudios Albacetenses dijo que había visitado el yacimiento. Quería ver la magnitud, las dimensiones, saber si era visitable el yacimiento. Y, evidentemente, no es visitable el yacimiento, por las características que tiene, no es visitable. Pero los restos sí que van a ser objeto de estudio a nivel científico y sí que van a ser objeto de divulgación a nivel de ciudadanía por medio de unos cuadernos que se pretende divulgar. Y, además, otra serie de acciones que están dispuestos a hacer el Instituto de Estudios Albacetenses con la Diputación Provincial, que es de donde depende. Y, por lo tanto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por medio de la Consejería de Cultura y la Delegación Provincial, pues están por la labor. Es decir, estamos remando todas las administraciones en el mismo sentido. Lo único que pedimos, ¿qué es? Tiempo. Porque esto no es una cuestión de que aparece el yacimiento, con respeto, sale un hueso, se lo llevan, y, ale, a hacer una foto y a divulgar y mirar lo que ha aparecido. Pero no. Esto es mucho más complejo de lo que podemos pensar este tipo de yacimiento. Los huesos en sí, los fósiles, no salen uno a uno de forma limpia, sino que salen englobados, como si dijésemos, en diferentes bolos. Esto se tiene que trasladar al museo y los profesionales son los que los tienen que estudiar. ¿Van a necesitar tiempo? ¿Cuánto? No lo sabemos. Pero sabemos que vamos a tener la información, está al compromiso de todos y, por lo tanto, lo que pedimos, pues eso es, por un lado, la prudencia que hemos mantenido todos y, por otro lado, pues que nos demos tiempo para que el documento final que se nos presente y que se dé a la divulgación de la ciudadanía pues sea lo más completo posible en todos los sentidos. Por lo tanto, yo creo que eso, que tenemos que respetar el trabajo de una gran cantidad de profesionales que han estado en este tema durante más de un año, que han estado excavando. Por lo tanto, el Ministerio también ha tenido que destinar recursos extraordinarios para poder realizar esta excavación cuando podrían haber estimado que no era necesaria. Sin embargo, sí que lo han hecho. Por lo tanto, creo que Caudete, todos los caudetanos y el Ayuntamiento tenemos que estar, o sea, tenemos que agradecer que se ha puesto en valor ese yacimiento y que en un tiempo determinado, pues podremos conocer el alcance, la importancia, las piezas y estoy seguro que más temprano que tarde pues podremos tener réplicas en nuestro municipio y ya será otro momento para debatir entre todos si corresponde hacer un centro de interpretación nuevo, si ampliar el existente, si mantenernos en centro de interpretación, subir a colección museográfica, porque eso requiere de una serie de características que están reguladas y que conlleva, pues bueno, una serie de inversiones. Y nada, pues decir también que es cierto que desde que se hizo público este yacimiento ha generado cierto revuelo, un revuelo yo creo que agrandado de una forma algo exagerada, puesto que en ningún momento ninguna de las administraciones ha cometido, no sé, no se ha pretendido en ningún momento tapar nada ni ocultar información, todo lo contrario. Hemos dejado a los profesionales trabajar y en este momento creo que es lo que tenemos que hacer. Dejarles trabajar, que sean ellos los que nos presenten las propuestas para realizar una divulgación y una apuesta en valor como corresponde. Si hay que poner un cartel, como si hay que poner siete y que se hagan las réplicas que tengan que hacer. Algo a lo que, como digo, se nos ha comprometido diferentes organismos o administraciones superiores a la municipal y donde el ayuntamiento se ha comprometido evidentemente a poner su parte. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión en la que estamos todos de acuerdo, en la que nos tenemos que felicitar y en la que ha sido una gran suerte poder detectar este yacimiento y que lo podamos disfrutar dentro de un tiempo. Por mi parte, María José, nada más. Y bueno, yo os invito a los diferentes miembros de la corporación a que si estas cuestiones o esta cuestión concreta o os inquieta o queréis ser parte activa, ojo, de las negociaciones que se hagan o de las reuniones que se tengan con diferentes administraciones, no seré yo quien ponga impedimento alguno. Y por último, para finalizar, si he sido yo, María José, el que ha respondido en este punto, actuando como portador del Grupo Popular, es porque expresamente en la moción se dice que en ningún momento se ha realizado un comunicado oficial. pues qué mejor momento que en este el alcalde pueda, como alcalde, y bueno, y en este caso también como representante del Grupo Popular, pues defender la cuestión y explicarla a la ciudadanía. Muchas gracias, María José, y todo tuyo. Bueno, ya para terminar, olvidé a los grupos políticos, a todos, que en ningún momento en la moción hace mención a la construcción de un nuevo centro de interpretación. ¿Vale? Si bien leéis en la moción lo que está proponiendo CCD es un centro de interpretación que ya decimos que puede ser en el que ya hay, que ahí estamos todos de acuerdo, pero bueno, creo que aunque todos estamos de acuerdo en el contenido de la moción, ahí noto cierta rechazo a esta moción por lo de siempre, por los grupos políticos. Antonio, yo te diría que me hubiera gustado que te hubieras mojado un poco más por tu pueblo, porque si bien es cierto que la Delegación de Cultura de Albacete podías haber presionado para que desde la Delegación de Cultura ya se hubiese hecho un comunicado oficial, porque ha pasado un año, no estamos hablando de que los técnicos están trabajando, el yacimiento ya no se está trabajando, ya se sabe, ya se sabe lo que hay allí y sí que es cierto que ha pasado un año y ya es para que la Delegación de Cultura hubiera hecho un comunicado oficial. Te lo digo, Antonio, pues porque tu grupo político es el que está gobernando y me gustaría que tú como representante político de ese grupo en Caudete luches porque esto se haga realidad. Si bien no es el momento como me estás diciendo, en muy breve tiempo, porque todos sabemos que lo que hay allí ya se sabe. también decir que no se ha expuesto en la moción ningún proyecto de interpretación porque no es el contenido de la moción. Yo os lo digo a todos, no sé si es que no ha quedado suficientemente claro que no estoy proponiendo hacer un texto de interpretación nuevo para nada. Si en un futuro se considerara, pues bueno, eso ya se vería, pero de momento tenemos uno en el que puede haber espacio suficiente. El contenido de la moción es que esto se luche y por parte del Partido Socialista creo que no se está luchando y muy a mi pesar creo que por parte del Partido Popular no se está haciendo la suficientemente presión para que esto salga hacia adelante. Sí que es verdad Moisés que yo estuve en la charla esta que se dio y esto fue una pincelada que pasó como el que pasa rápido. No quisieron ni casi mencionar ni no entendemos el porqué este secretismo y este ocultismo que se está llevando con este tema. yo como alcalde de Caudete te pediría que realmente luches porque esto se haga realidad porque los técnicos tienen que trabajar y han trabajado pero todos sabemos que esto está ahora mismo cerrado que ya no se ha seguido excavando y creemos que ya no se va a seguir excavando y creemos que es el momento de de pues presionar un poco a la delegación de cultura para que claro que sí se haga un comunicado ya de una vez oficial. No creo que os vaya a decir nada más creo que dejemos un poco aparte los intereses partidistas de cada uno y centrémonos en Caudete y cada uno tanto PSOE como PP pongamos de nuestra mano para que esto salga para adelante. Si dejamos que los técnicos si dejamos que la delegación ya dará su comunicado no aquí hay que meter presión y aquí hay que conseguir que esto salga para adelante ya es lo único que os estoy pidiendo en la moción es lo único que se pide en la moción que de hecho se traslade y se dé el comunicado oficial que se tiene que dar y luego pues ya veremos pero que por parte del equipo socialista se mojen un poquillo más en lo que es Caudete y por parte del Partido Popular se presione un poco más por los intereses que ahora mismo creemos que estamos luchando por esto es algo insólito yo por lo que me he podido documentar os digo que no soy experta en la materia pero por lo que me he podido documentar creo que es algo insólito lo que hay en Caudete entonces no entiendo esta pasividad esto de ya nos informarán ya nos dirán ya los técnicos trabajarán todo eso está hecho ya ya han trabajado todo lo que tienen que trabajar y ya saben lo que hay allí lo que queremos saber los caudetanos es lo que hay allí y lo que se va a hacer con lo que hay allí y que Caudete exija que en Caudete se traigan unas réplicas de lo que allí se ha encontrado es lo único que estoy pidiendo en la moción no estoy pidiendo ninguna construcción de ningún centro de interpretación nuevo estoy pidiendo en palabras más llanas que tanto un partido político como el otro se moje en que esto salga para adelante ya y por mi parte nada más que decir bien muchas gracias María José Antonio me ha pedido la palabra puesto que te has dirigido directamente a él y quiere bueno pues aprovechar antes de la votación verdad Antonio para poder aclarar algún punto tienes la palabra sí gracias y muy brevemente y respetando la opinión de coalición del centro democrático tampoco podemos permitir que sería que es una cuestión de presionar es decir con presionar hablamos de intentar influir al margen de los procedimientos establecidos por la ley y dificultando aquel trabajo que tienen que hacer los técnicos desde luego el partido socialista no lo va a hacer además nos consta que ni siquiera el delegado de cultura tiene la información de esos estudios definitivos quiero recordar simplemente por terminar ya que estamos hablando de paleontología no de cualquier cosa y la propia palabra lo dice ciencia estudio pues dejemos por tanto a los científicos que hagan bien su trabajo y una vez dispongamos de esos trabajos de los científicos que seguro que serán muy buenos e interesantes sabremos qué podemos hacer pero desde luego presionar en el sentido de no respetar los procedimientos establecidos por la ley no lo vamos a hacer y no podemos llamar a confusión a la población con ese tipo de cosas gracias bien efectivamente creo que antonio lo ha dejado claro y nuestra postura es que es similar es decir aquí no se trata de presionar ni se trata como se ha dicho de intereses políticos parece que se aprovecha a veces el espacio de un partido de centro para acusar a la izquierda y a la derecha de intereses políticos que no existen que puede ser sueños de algunos quizás o la ilusión de que eso exista como justificación para algo para nada efectivamente hay que dejar trabajar se ha trabajado María José sí se ha trabajado en campo María José se ha trabajado en campo y después del trabajo de campo viene el trabajo de gabinete la parte de investigación y los técnicos tienen que estudiar los materiales que han salido para poder datarlos para poder clasificarlos y para poder darlos ponerlos en valor y hacer la divulgación correspondiente Antonio mismo te lo ha dicho desde la delegación provincial no se tienen aún los informes o la información necesaria como para hacer el comunicado yo estoy seguro y así lo tengo entendido porque lo he hablado directamente con el delegado que cuando se tenga la información se dará quizás a lo mejor María José yo tengo más ganas que usted de que se sepa lo que hay allí no lo sé no tengo un medidor no tengo un medidor que pueda aclarar esta cuestión pero yo creo que todos los caudetanos compartimos lo mismo queremos saber lo que hay allí sí pero queremos saberlo bien y queremos saberlo de forma segura y por las personas competentes que son los técnicos dejémosles trabajar sin más yo no tengo nada más que añadir procedemos a la votación de la moción coalición centro democrático os he dado turno a cada uno de los portavoces le tenéis que dar a vamos a ver Moisés ¿por qué tienes que cerrar tú la moción? no entiendo nada la moción la cierro yo que para eso la he expuesto yo coge la llave ciérrala coge la llave ciérrala te has dirigido en última instancia a Antonio te has dirigido en última instancia a Antonio y al grupo te has dirigido en última instancia a Antonio y al grupo popular y si igual que le he dado la palabra a Antonio para que pudiera expresar esa defensa pues yo también la he ejercido como la podría haber ejercido cualquier otro grupo si se lo hubiera si hubieras dirigido directamente a ellos por lo tanto María José no sé estudia para futuras para futuras intervenciones o mociones cuál es tu intervención final y evitarás que tengamos que hablar procedemos a la votación coalición centro democrático votación a favor en contra o abstención muy fuerte la postura que tienes de autoritarismo María José estamos en votación respeto a favor pero debería haber llegado yo la moción continuamos unidas por caudete es Pedro el que ha intervenido aquí vale perfecto pensaba que iba a ejercer el voto el portavoz vale Pedro solo voy a aclarar una cosa para María José los tiempos siempre hay que respetar los tiempos y los tiempos son los tiempos y es lo que ha dicho Moisés primero se hace un trabajo de campo y luego un trabajo de investigación científica laboratorio un gabinete para llevar a caso pero aún así siempre es bueno estar preparado y poner cosas en marcha antes por si acaso fuese algo entonces nosotros vamos a votar a favor muy bien muchas gracias Pedro grupo socialista abstención grupo no escrito abstención y grupo popular abstención ah perdón a ver Rocío Rocío quiere hablar por lo que veo Rocío es que no tengo mano para ponerlo porque soy medio anfitriona perdonad pero tenéis que repetir la votación os pido por favor que no interrumpáis la votación y que sea solo votación María José no ha votado por lo menos yo no lo he oído sí ha votado y a Pedro no le he oído porque también ha dicho algo entre medias y así es que no puedo tomar nota por favor no interrumpáis la votación gracias perfecto perfecto no es problema señor secretario repetimos la votación coalición centro democrático bueno me has dado a mí la voz creo os la he dado a todos sí en función a todos los que tenéis que intervenir coalición centro democrático votación unidad por caudete a favor grupo socialista a favor grupo no adscrito a favor a favor digo abstención perdón ya con tanta votación abstención vale grupo popular abstención queda aprobada con los votos de coalición centro democrático y de unidad por caudete bien entiendo que no hay ninguna otra moción puesto que el resto de grupos así lo hemos expresado por lo tanto en el siguiente punto del orden del día corresponde abordar el punto de ruego si pregunta siendo el último de la sesión plenaria que estamos celebrando comenzamos como siempre por el grupo de coalición centro democrático hasta llegar al grupo bueno hasta llegar al grupo socialista María José tienes la palabra ahí está creo que quería es que la secretaria intervenga en este asunto porque me parece que no me has dejado cerrar la moción que no puedes dar un tercer turno de palabra has creado un precedente por ello y esto y es que yo debo de defender y debo de cerrar dicha moción entonces quiero que la secretaria se pronuncie al respecto por favor María José la secretaria en este tema no tiene nada que decir al respecto el alcalde es el que dirige y modera el debate y es el el que tiene que hacer lo que crea conveniente en este aspecto legalmente no hay inconveniente si bien es cierto que cuanto más se respeten las formas mejor pero legalmente no no hay nada que decir al respecto lo siento muchas gracias por la aclaración pruebas y preguntas María José legalmente me refería si es legal dar un tercer turno de palabra eso es lo que quiero saber si es legal dar un tercer turno de palabra y no dejar cerrar la moción eso es lo que quiero saber si es legal si es legal ruego si ruego si ruego si pregunta María José no sé si tienes o no porque te he dado ya paso dos veces por tercera vez ruego si preguntas policía en centro democrático por favor bien en cuanto a ruego si preguntas ha considerado el alcalde refrendar el apoyo a Villena para la ciudad del Puerto Seco ahora que se sabe que seguramente sea la ciudad candidata sabe usted señor alcalde que somos el único pueblo y el más cercano que no ha sido capaz de pronunciarse en refrendar este apoyo a sabiendas de los beneficios que ello puede suponer a Caudete por ser el pueblo más cercano no entiendo a qué espera bueno esta pregunta era referente a lo del puesto pero creo que con la intervención de María me ha quedado un poco un poco clara porque quería preguntaros si el préstamo que sacamos que se sacó de los 200.000 euros si había negociado la sentencia pero ya he explicado un poco la negociación de la sentencia el día 23 registré instancia en el ayuntamiento solicitando al alcalde que Caudete sea presentado como candidato al gran proyecto que el ministerio de defensa tiene previsto para 2025 sobre la creación de una base logística para el ejército de tierra para ello sabemos que buscan un pueblo o ciudad que reúna condiciones buenas de ubicación y buenas comunicaciones y que tenga los terrenos suficientes CCD cree que Caudete puede reunir estas condiciones y solicita a sabiendas de que se han presentado pueblos pequeños como ha sido por ejemplo el caso de UET en Cuenca no debemos de perder esta oportunidad lo cual sabemos que revertiría en el empleo directo o indirecto que tanto necesita Caudete hasta el día de hoy no he tenido conocimiento de nada sí que es verdad que yo registré la instancia el día 23 y automáticamente te la pasé Moisés para que la tuvieras en situ en el acto por la urgencia que creía que debía de tener este tema hasta el día de hoy no me has dicho ni esta boca es mía no sé si ha decidido ya ahora la pregunta no sé si ha decidido ya este equipo de gobierno si van a presentar a Caudete para esta candidatura Moisés no esperaba que me dieras que me dieras las gracias por supuesto no lo pretendo para nada pero demuestro muy poco talante político al por lo menos al no al no haberte dirigido hacia mi persona cuando he intentado que esta propuesta por parte del ayuntamiento se estudie y creo que que es muy poco muy poco dice muy poco de tu persona el no dirigirte a un componente del equipo de un componente de la oposición para 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 el tema que se te ha propuesto Otra pregunta en Caudete los padres que trabajan fuera y tienen niños pequeños tienen un verdadero problema a la hora porque cada vez hay que decir que son más las personas que trabajan fuera o que se tienen que buscar el trabajo fuera de este pueblo hay un gran problema con el tema de los niños por no tener las guarderías ni los coles comedor escolar se ha pensado se tiene en mente volver a poner en marcha el comedor escolar Otra pregunta los turnos de policía para cuando tienen ustedes pensado en cubrir todos los turnos porque realmente cuanto más se necesita resulta que no hay turno de policía ¿Creen que los ciudadanos realmente merecen la inseguridad y la delincuencia que se está dando en Caudete? Y al hilo de la policía también me han preguntado algunos ciudadanos si esta está haciendo los controles los controles de policía local para controlar la normativa perimetral que hay en estos momentos y se han hecho controles o se están haciendo El camino de la Virgen ¿es peatonal o no es peatonal? Ya no lo sabemos porque lo pregunto porque los pivotes que ustedes pusieron en el anterior mandato han desaparecido En la renovación del mercado nos van a informar del proyecto hace tiempo que nos dijeron que había un gran proyecto y todavía no conocemos una palabra No sé si los técnicos también estarán trabajando en este tema o es que es secreto de sumario El parque de enfrente de los mirenos me dicen que continúa cerrado Joaquín La verdad que el otro día pasé andando y sí que es cierto que estaba cerrado lo vi Me dicen que por qué no se abre este parque también y que por qué no se siguen desinfectando dichos parques Yo creo que también es verdad que costaría poco al equipo de jardines que van todos los días pulverizar un poco los columpios y quedarían desinfectados Pero bueno te traslado la pregunta que me hacen algunos ciudadanos Seguramente muy a nuestro pesar la temporada de la piscina cubierta se va a tener que dar por finiquitada Ya digo que muy a nuestro pesar y que ojalá no sea así Pero si esto sucede ¿Tienen ustedes pensado a dónde van a destinar el dinero que se preveía para los gastos de la misma? Otra pregunta El camión de protección civil Lleva más de dos semanas arrumbado en una calle del polígono Los Villares ¿Qué le pasa? ¿Tiene que estar en la calle expuesto a actos vandálicos? ¿Por qué está allí el camión este arrumbado? Tenemos a la concejala delegada de Juventud y Cementerio ya de baja por incapacidad temporal ¿Quién asume ahora Juventud y Cementerio? Lo pregunto porque tampoco se ha molestado el señor alcalde en trasladar a la oposición ni lo más mínimo ni qué concejal va a asumir estas retribuciones estas delegaciones Y esta pregunta se la quiero hacer a Felipe porque llevo ya varios plenos haciéndosela y me insisten los ciudadanos no te la hago porque sea un capricho mío simplemente te he preguntado en varios plenos qué cantidad de dinero recibe Caudete de los aerogeneradores y las canteras la última vez me dijiste que eso estaba en el presupuesto que lo buscara pues bien yo no sé si está en el presupuesto o no está en el presupuesto yo no lo he encontrado por lo menos en el presupuesto que yo tengo y de todas maneras me dicen que por favor si no ahora te apuntes la pregunta para que en el próximo pleno se diga públicamente qué cantidad de dinero recibe Caudete de aerogeneradores y canteras los árboles de navidad que se han puesto nuevos este año en Caudete tienen un coste de 20.870 euros ¿es cierto? el día 30 el día 21 de diciembre se firmó una operación de crédito por un millón de euros ¿se tiene pensado a dónde va a ir destinado o con qué entidad se ha firmado? en las jornetas ¿qué cantidad del presupuesto para el próximo año tienen destinados tienen destinado para el arreglo y en qué va a consistir el mismo? es decir que qué dinero qué cantidad se va a destinar para el arreglo de las jornetas y en qué va a consistir y la última pregunta es cuánto tiempo tiene el ayuntamiento cedido el solar del parking de la Plaza del Carmen y el solar del Real y en cuanto a ruegos le rogaría que la bodega hay una la bodega abandonada que detrás del Mercadona que pertenece a la fundación han roto la puerta y aprovechan pues para esconderse jóvenes ruego que se pida por favor se arregle esta puerta y que se tome nota el gestor de la fundación y por último el último ruego es decirle al alcalde que una vez más traemos al pleno los mismos reparos de siempre no lo entiendo por qué hay que traer pleno tras pleno estos reparos de las facturas que se están pagando de esta forma no entiendo por qué no se puede sacar un concurso como Dios manda y dejar de traer estos reparos al pleno esto es que da que pensar y nada más muchas gracias muchas gracias María José continuamos con el siguiente grupo con unidas por caudete tiene la palabra Santiago Guilar hola buenas otra vez a ver espera que no quiero repetir alguna que ya ha hecho María José sí que quiero insistir en el proyecto del mercado por favor ya lo hemos pedido varias veces hacérnoslo llegar a ver si lo pudiéramos ver no solamente nosotros sino todo el mundo bien quería preguntar primero por el la remoción de tierra que se ha hecho en en lo que va a ser el el aparcamiento a raíz del arrendamiento en la avenida Jornetas número 4 y en el real número 1 está muy bien sabemos que se van a solucionar dos problemas el del aparcamiento que se va a consolidar como tal en un sitio que que va a venir muy bien y el de las los problemas que habían en la acera de enfrente con las farolas de tal pero lo que queremos saber lo que preguntamos es si se está si se ha hecho bien sabemos que hay que se han pedido informes de necesidad de contratación jurídico sobre legislación aplicable informe técnico de valoración de parcela pero queremos saber si se ha hecho también un informe si se ha tenido en cuenta que aquello es un yacimiento arqueológico está catalogado que aparecen las normas subsidiarias si se ha cumplido la ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha es que no hace falta hacer un seguimiento arqueológico sabiendo que allí hay restos o simplemente eso afecta a tan poco a tan poca profundidad de terreno que no hace falta nada lo que queremos nos preocupa porque aquello allí están los orígenes de Caudete y nos preocupa nos gustaría que nos lo aclararais si se ha hecho bien y es que no hace falta hacer ningún tipo de seguimiento en segundo lugar quería preguntar por la sabemos que se han hecho trabajos en los cadalsos en la reforestación que se hizo en el proyecto de absorción del dióxido de carbono que se hizo hace dos años simplemente nos gustaría saber si eso entra lo ha hecho la empresa como aparecía en el en el contrato en la concesión en su día lo que se ha hecho estas últimas semanas son trabajos de mantenimiento y se han corrido por cuenta de la empresa en tercer lugar María José ha preguntado por el turno de los policías yo voy a preguntar directamente este año 2021 en este ejercicio cuántas plazas de policía nuevas se van a ofertar en empleo público como vemos que los aparcamientos que hacen mucha falta que además vienen a cumplir los aparcamientos que estáis promocionando pero ha sido consolidando tanto en la plaza del Carmen como en el Real como os digo nos parecen muy bien entre otras cosas porque si se ofertan por así decir aparcamientos en zonas más tal podemos 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 dedicar las calles más a los peatones y más a los comercios y más a a la hostelería nos parece muy bien pero os queríamos rogar que dierais que pensarais que el equipo de gobierno se plantee darle una solución definitiva de una vez por todas a la sala que es un que es un terreno donde hay un edificio completamente inservible está en el centro del pueblo y donde se podría hacer también algo que tendría mucha utilidad para para todo caudete para toda la ciudadanía ¿qué más? bueno por último quería preguntarle al al concejal de Hacienda estamos ya terminando enero los presupuestos sabemos nos ha dicho que bueno que es que están pendientes que hay uno que no no el Ministerio de Hacienda parece que no termina de devolverlos como debe de hacer para poder presentarlos a pleno pero es que es precisamente quería decir a Luis Felipe precisamente este año precisamente este ejercicio que es todos sabemos que es más especial aún nos da la impresión que el que acabamos de terminar que el de 2020 todo la mitad del esfuerzo que se hizo para aprobar fuera de tiempo y sin necesidad alguna en los los de 2020 se podrían ya lo decíamos es que es que ya se lo dije a Luis Felipe varias veces estos son los que sí que hace falta los que deberíamos tener ya nos metemos en febrero los presupuestos sin hacer sin hacer sin presentar luego vienen las alegaciones luego vienen es precisamente este año que teníamos que tenerlo ya que es un año más que especial bueno sabemos por qué no se han presentado lo que nos gustaría saber de todas formas que nos adelantara el concejal a todo a todo caudete en los momentos en los que estamos en los momentos en los que están pasando hostelería comercios pymes parados todo el mundo que estamos pasando todos que nos hiciera un adelanto para saber qué parte del presupuesto qué partida hay o se está preveyendo para precisamente luchar contra los efectos económicos de la pandemia ya lo decíamos sabemos que esto no mejora por lo pronto se está haciendo muy largo y presumimos que vamos a tener que volver a aprobar subvenciones y ayudas para prácticamente todos los sectores afectados que son muchos en caudete nos gustaría que nos adelantara qué previsión se ha hecho en este presupuesto para esto y qué partidas por lo contrario se van a sacrificar porque tenemos claro que no va a haber para todo simplemente un adelanto muchas gracias nada más muchas gracias Santiago Pedro quiere intervenir nada bien pues continuamos con el grupo socialista en el orden que consideréis Antonio tienes la palabra bien bueno tres preguntas y un ruego tengo mi primera pregunta es referente a que los registros de entrada de la semana entre el 28 de diciembre y 3 de enero hay una factura de 1300 euros de una de una pastelería de nuestra localidad y normalmente este tipo de facturas suelen suelen verse pues cuando hay algún algún tipo de evento entonces mi pregunta es si bueno con Caudete en nivel 3 se irá recomendando evitar reuniones de tipo social pues imaginamos que también teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo parte de la población imaginamos que es algún tipo que se debe algún tipo de colaboración que se haya podido hacer entre el ayuntamiento y algunas de las de las ONG que atienden a personas en situación de vulnerabilidad pero en cualquier caso sí que nos gustaría presentar una pregunta por registro de entrada para que nos contestasen cuando pudiese ser la reitero aquí nos podrían aclarar a qué se dé o qué ha motivado ese gasto de 1300 euros y luego otra pregunta que también es sería otra aclaración porque hace unas semanas a la altura de Navidad salió en medios de comunicación el concejal de turismo a explicar en qué había consistido la campaña de Ferrer Rodoroché dijo en esas declaraciones que se había contratado para hacer lo que es la campaña publicitaria de Cauter y Llamas se había contratado a una empresa que se llamaba Reset no sé si el nombre es exacto o no en tanto que lo escuché y no no he visto la palabra dijo Reset entonces nosotros hasta este momento la constancia que teníamos respecto a la campaña de Cauter de Tebrilla era el contrato adjudicado a Almanza Eventos entonces lo que nos gustaría es que nos aclarasen es decir si es que hay o hay un error en la explicación o si hay algún contrato referente a esa campaña que no conocemos en definitiva que nos especifique que nos aclare cuáles fueron todos los contratos en relación a esas campañas y por qué importe luego una tercera pregunta para la concejala de empleo Caudete presentó cuatro proyectos al plan de empleo eran 20 personas si no me equivoco las beneficiarias con el estado de alarma bueno pues primero hubo una paralización de plazos y de proyectos después se amplió el plazo entonces lo que nos gustaría saber es si ya esas 20 personas que eran beneficiarias han finalizado han finalizado sus sus contratos y luego una cuestión que pudiera parecer anecdótica pero yo creo que que es importante es importante también que tengamos en cuenta los gestos no sé si ha sido esta mañana o ayer en una nota de prensa del ayuntamiento referente a las actuaciones que se están realizando en el parking aledaño a la plaza del Carmen se hablaba del parking o de las plazas de aparcamiento para minos válidos por supuesto que quien lo haya escrito seguramente no ha tenido mala intención pero yo creo que a estas alturas en las que nos encontramos es importante que utilicemos un lenguaje inclusivo un lenguaje de respeto y que realizan o piden aquellas personas o colectivos que se encuentren en cualquier circunstancia en este caso las personas con discapacidad entonces yo que sí que rogaría es que prestemos atención a este tipo de detalles que son detalles pero que son importantes también para las personas y colectivos que se encuentren en la situación en este caso concreta de personas con discapacidad nada más muchas gracias bien muchas gracias Antonio algún otro concejal del grupo socialista Joaquina tienes la palabra dale a aceptar perfecto perdona que esto yo me lo hacía yo sola pero yo soy la que dirige entonces no me aclaro vale bueno tengo tres dos preguntas y un ruego he recibido quejas de algunos vecinos de la calle del moto acerca del estado de un inmueble que se encuentra detrás del bar picola cuya titularidad me han comentado que ostenta el patronato del cual el señor alcalde es el presidente entonces los vecinos me han rogado que si se pueden realizar adaptaciones pertinentes porque tienen bastantes problemas es decir me han dicho que se cae en Texas que la vergita hasta que se puso para evitar que se acercaran la cera la quitan la ponen luego que les da miedo acercarse a la fachada porque da la impresión de que se va a derrumbar en cualquier momento y los críos sabéis que se escapan y van que por ejemplo cuando vas con críos es más complicado si va un adulto se puede poner la otra cera y no pasa nada pero cuando vas con nenes es más complicado incluso me ha dicho gente que además de los problemas ya lo he mencionado alguna vez que por esa zona de ratas y purgas que la casa esta es uno de los focos importantes por ejemplo de ratas entonces os ruego que le echéis un ojo y pongáis las medidas oportunas eso respecto a la primera luego respecto al tema de la iluminación navideña que por cierto estaba todo el pueblo súper chulo quiero hacerle una pregunta a la concejala de fiestas en un artículo que se publicó el día de diciembre en Caudete Digital había una información municipal en la que se decía que textualmente que se había contratado una empresa de Yecla y que el coste total de la iluminación ascendía a 8.924 euros con 20 mi pregunta entonces es la siguiente toda y repito toda la decoración y iluminación navideña de este año ha costado solo 8.924 con 20 euros y por último hace ya varias semanas que presentamos por registro de entrada una petición también más para María del Mar que se nos informara de cuáles habían sido los turnos de la policía local durante los días de vacaciones de Navidad sabemos que ha habido más movimiento y que la gente estaba inquieta por si se había controlado o no se había controlado todo lo de la pandemia influye también en la inquietud de la gente los robos todas estas cosas que sabemos todos que pasan por desgracia y después de varias semanas creemos que ya es suficiente ya es suficiente la demora para que nos contesten sabemos que ustedes van las cosas con cierta lentitud con cierto retraso muchas veces pero por si se les había olvidado pues nada les reiteramos entre ruego y pregunta que por favor de una buena vez nos informen de los turnos de la policía local durante este lapso de tiempo y ya está nada más bien muchas gracias Joaquina algún otro concejal del grupo socialista vale Enrique Pagán tiene la palabra sí solamente una pregunta ¿tenéis previsto seguir con la campaña de inspección e información sobre el tapado y sellado de minas y de pozos? Muy bien muchas gracias Enrique Beatriz o Yulen o sí Beatriz Tienes la palabra ¿me oís? Buenas noches a ver me comentan padres y madres del colegio Alcazar y Serrano que cuando se van a volver a mandar los agentes de policía a la entrada y salida del colegio de la zona de infantil dice que las ampas y los colegios lo han solicitado pero que van unos cuantos días y luego dejan de ir también vecinos de la calle Alfonso X el Sabio me piden que traslade al pleno que cuando les toca el arreglo de esta calle pues que está en un estado lamentable y ruego a Pilar que por favor nos conteste a la pregunta que le hice creo en el pleno de septiembre sobre cómo estaba todo lo que se dijo que se iba a arreglar en el camino de la encina después del accidente después de Atana nada más buenas noches muchas gracias Beatriz Julen tienes la palabra gracias buenas noches nada de manera breve dos preguntas una relacionada con el plan de ordenación municipal para la concejala de urbanismo en el último pleno de noviembre hablamos de de la creación o de la posible creación de una mesa de trabajo técnica y política al respecto y era para saber si se había hecho algún avance en este sentido y por otra parte tras el asfaltado de de la zona de aparcamiento aledaña a la plaza del Carmen se han visto unos vecinos han han percibido grietas en sus viviendas nos lo han hecho saber y era para saber si desde el ayuntamiento entiendo que se tiene conocimiento de esto pero qué acciones se van a tomar bien no sé si con la empresa o bien a través del seguro o algún tipo de acción que hayan considerado nada más gracias bien pues si no me he dejado a nadie todos los grupos de la o sea todos los concejales de la oposición han tenido oportunidad de ejercer ruegos y preguntas a la corporación al equipo de gobierno perdón por lo tanto ahora sería perdón Joaquina tiene la mano levantada vale pues le damos la palabra otra vez a Joaquina que le ha quedado algo si es una cosa muy corta por eso se me ha despistado que me han dicho algunos vecinos y a mi calle tampoco ha llegado el sobrecito de la el sobrecito de lo no sé si es que esté repatiendo todavía el sobrecito del contenedor marrón con la llave no ha llegado a algunos sitios entonces yo en mi calle vale no sé si es que ha habido algún problema sabéis que la gente también hay veces que con los buzones tienen la mano larga pero por no sé por informar vale eso era solo bien pues ahora sí los concejales del equipo de gobierno si si pueden responder a algunas de las preguntas o a la probabilidad de las que se han efectuado en esta sesión pues tienen la palabra para poder hacerlo ir levantando la mano en ese caso y sigo dando la palabra vale pues comenzamos Luis Felipe Luis Felipe quiere intervenir tienes la palabra tienes que darle muy bien buenas noches otra vez bien pues le quería contestar un poco a Santiago las preguntas que me ha hecho en la comisión del otro día aunque no era para ver el tema del presupuesto ya comenté que remitimos el borrador del presupuesto en la primera semana de diciembre al Ministerio de Economía y Hacienda sabéis que el procedimiento es preceptivo dado que tenemos el plan de ajuste económico financiero que el Ministerio de Economía y Hacienda informe antes de que podamos hacer la comisión y elevarlo a pleno por lo tanto estamos esperando que dicho Ministerio de Economía y Hacienda nos remita el informe sobre el borrador del presupuesto que le remitimos hace ya mes y medio largo nos extraña que hayan tardado tanto tiempo que estén tardando tanto tiempo de hecho el interventor remitió unos correos electrónicos al propio Ministerio comentando que nos habían recibido la contestación al mismo el año pasado recordar que tardaron tan solo 10 días en hacernos la contestación y este año pues llevamos más de mes y medio esperando que nos contesten es un paso obligado legal y que no podemos saltarnos hasta que recibamos el informe porque seguramente en él si como el año pasado nos hacen recomendaciones de que variemos parte del presupuesto o que incluyamos partidas o recotoquemos o en fin revisemos algunas de las cuestiones que ellos crean conveniente pues tendremos que hacerlo antes de llevarlo a la comisión por lo tanto estamos detenidos un poco Santiago no es una cuestión de que nosotros vayamos tarde como dicen o lleguemos no se remitió la primera semana de diciembre que se podía haber hecho antes sí claro que se podía haber hecho antes cualquier administración lo podía haber hecho antes pero de hecho este año prácticamente todas han sido a final de diciembre cuando han tenido sus presupuestos preparados los borradores en nuestro caso pues bueno dependemos de ese informe del Ministerio de Economía y Hacienda para poder continuar con la tramitación oportuna me dices que adelanto un poquito algo sobre qué pensábamos hacer sobre las ayudas y demás bueno pues recordar lo que se hizo el año pasado que el año pasado aprovechamos el remanente positivo de tesorería haciendo una modificación de 180.000 euros para ayuda para ayudas sociales entonces bueno la intención es la misma sabemos que esto se está alargando y que habrá que hacer otro paquete de ayudas para hostelería para pequeño comercio y para las empresas de caudete y también para los temas sociales de ayudas como hemos estado haciendo para Cruz Roja y para Cáritas bueno necesitamos tener el presupuesto necesitamos tener la liquidación del presupuesto de 2020 necesitamos ver qué remanente de tesorería que ya tenemos para este ejercicio y se harán las oportunas modificaciones igual que hicimos el año pasado para poder poner dinero a disposición de comercio de la hostelería de las empresas y también de las familias que lo necesiten como hemos estado haciendo este año a través de Cáritas y de Cruz Roja por lo tanto yo creo que ahí Santiago tenemos todos la misma iniciativa de que hay que ayudar a las empresas al comercio a la hostelería y a las familias de caudete y en esa línea vamos a seguir trabajando en cuanto tengamos la posibilidad de poder continuar con la tramitación de Perú y nos conteste el Ministerio de Economía para poder continuar creo que ha sido claro tenemos intención de seguir haciendo las ayudas que se hicieron el año pasado y si este año 2021 tenemos que destinar otros 180 o 200 mil euros del remanente volveremos a hacer la modificación presupuestaria y destinar ese importe para las ayudas de las empresas como he comentado bueno Joaquín ha comentado algo que le voy a adelantar un poquito con el tema de la vivienda de la calle del moto bueno pues decirles que efectivamente la fundación pidió un presupuesto para el arreglo de la fachada el presupuesto era muy elevado arreglar la fachada y la decisión que se ha tomado es derribar el edificio para lo cual se ha pedido un proyecto hay que tener un proyecto de derribo pues se está elaborando un proyecto para derribar la vivienda y dejar el solar y evitar que los vecinos sigan teniendo cualquier otro tipo de molestia eso está en marcha eso ya está encargado y en cuanto tengamos el proyecto de derribo pues se pedirá la oportuna licencia y procedemos al derribo de la vivienda con todas las precauciones y las medidas de seguridad que los técnicos soliciten como no puede ser de otra manera ¿no? y bueno pues creo que eran las dos cosas que yo tenía aquí si se me olvida algo pues recordármelo nada más muchas gracias Felipe ¿algún otro concejal quiere responder las preguntas? bien María del Mar tienes la palabra tienes que darle a aceptar ¿ahora? vale sí sí ahora sí sí bueno en primer lugar contestarle a a María José y creo que al resto también sobre los turnos de la policía bueno creo que debéis saber que no podemos facilitar esa información por la ley de protección de datos ni los turnos anteriores ni los posteriores y creo que os tenía que haber llegado la contestación por escrito pero si no os va a llegar en breve es una cuestión que recurrentemente preguntáis en los plenos y yo recurrentemente os digo que no se puede ofrecer esa información por seguridad y por la ley de protección de datos hilando esta pregunta con la que ha hecho Santiago de cuántas plazas de policías nuevas se van a ofertar pues mira te diré en la oferta en las anteriores oposiciones en las que se ofertaron dos plazas de policía local y una de oficial la de oficial fue por promoción interna y al quedarse vacante porque ninguno promocionó pues se va a sacar ahora por el turno libre a ello le vamos a añadir una una plaza de policía más seguramente añadiremos dos más en total serán tres plazas de policía para este año que entra más la plaza de oficial con la plantilla que tenemos ahora ya os adelanto que por mucho que lo preguntéis os lo tengo que decir no se cubren los tres turnos nos hacen falta más policías y este año ya os digo que la oferta va a ser esa y progresivamente trataremos de completar toda la plantilla para que se puedan cubrir los tres turnos en cuanto a la factura de 1300 euros también te llegará la contestación por escrito Antonio pero aprovecho y te diré como sabes este año como sabemos todos debido a la pandemia se han suspendido las fiestas de septiembre se han suspendido los bailes del niño se han suspendido todas las fiestas antes de navidad valoramos yo lo fue a propuesta mía valoramos que la decisión que tomaron las personas que hacen la fiesta fue muy dura para ellos y valoramos hacer un reconocimiento pequeño tanto a ellos como a los reyes de los bailes del niño y la factura de 1300 euros que dices corresponde a un detalle que se hizo a los capitanes a los abanderados a los alferes y al portastandarte del año 2020 que si Dios quiere haremos la fiesta en el 2021 volantes damas y los reyes de los bailes te diré que es una es una se les hizo un detalle de una bandeja de turrón surtido a cada uno de ellos y un cubo de chocolate y de golosinas a los niños vamos algo meramente testimonial y el importe es similar a los regalos de protocolo que se hacen en las fiestas de septiembre normalmente y en los bailes del niño que en 2018 ascendió a 1284 euros con 82 y a 2019 1142 con 52 vamos que procuramos que fuera un importe similar a los regalos que se habían tenido protocolarios cuando llega el día 10 de septiembre se corresponde con esa factura se corresponde a eso pero también se te va a contestar por escrito en cuanto a la iluminación os diré que una partida es la iluminación de navidad que son los arcos de las calles y otra es la partida de inversión que son los árboles de navidad y con eso contesto creo que también a María José los árboles de navidad el árbol de navidad de la plaza el carmen más el árbol de navidad de la plaza de Santa Ana con IVA incluido ascienden a 20.870 con 08 euros y la iluminación asciende a 8.494 con 20 euros esto es gasto pero los árboles de navidad son inversión por tanto también Joaquina te diré que no solamente son los 8.494 sino que a eso le tienes que sumar los 20.870 euros de los árboles de navidad pero además a ese gasto por parte de la concejalía de fiestas tienes que añadirle también la pirotecnia de año nuevo del día 31 de diciembre que ascienda un total de 1.815 euros esos han sido los gastos de la concejalía de fiestas en navidad en cuanto al tema del Alcázar y Serrano y la policía local te diré Beatriz que la directora tiene toda la información además ha mantenido una reunión con el jefe de la policía en estos días atrás donde se le informó el porqué la policía local no acude todos los días a las calles colindantes al colegio Alcázar y Serrano y también al colegio del amor de Dios ella lo sabe y está en sus manos informar a Lampa y a partir de Lampa informar a todos los padres yo te puedo decir que el turno de policía lo integran dos policías y que se turnan por los colegios y que en unos determinados días debido a las obras de la carretera y que la avenida de Valencia ha tenido un tráfico bastante intenso de camiones pues durante bastantes días fue prioritario el colegio de Gloria Fuertes para controlar el tráfico por parte de ellos pero ya te digo el jefe de la policía local ha tenido una reunión con la directora y corresponde a la directora también lo que quedó con ella informar a los padres o sea que tienen toda la información y creo que yo ya no tengo ninguna perdón sí en cuanto a los proyectos de empleo los cuatro proyectos de empleo creo no te sé decir si las 20 personas pero creo que sí que todas las personas han terminado y han cumplido con todos los seis meses de plazo de contratación que se inició algunos de ellos antes del toque del estado de alarma y luego se continuó se pidió una prórroga para que pudiéramos cumplir los plazos y no puedo asegurarte porque lo tenía en la mesa pero en estos momentos no se abre el cajón te digo la verdad pero no sé decirte si alguna persona todavía está pero creo que no porque con vacaciones y todo antes de Navidad fueron finiquitados todos los contratos y cubiertos todos los proyectos no se abre otra vez esto María del Mar has terminado ¿no? Sí, sí Vale, muy bien muchas gracias ¿algún otro concejal del equipo de gobierno quiere dar respuesta a preguntas efectuadas en el pleno? Perfecto Joaquín Pagán tiene la palabra Vamos a ver sobre los cadalsos lo ha preguntado Santiago me parece con permiso de la concejal de medio ambiente que es un tema de la huella de carbón y todo esto suyo pero realmente en los cadalsos lo que Santiago lo que ha pasado esta semana lo voy a comentar yo porque he estado por allí viéndolo es que la empresa Mandala que es una empresa que instaló hace un tiempo una empresa fotovoltaica uno de los requisitos que les exige la administración a las empresas que instalan placas fotovoltaicas es que tienen que plantar tienen que repoblar ciertas zonas eso está calculado en función de la potencia que tú quieras captar de sol pues tienes que en el proyecto ya te exigen que tienes que repoblar entonces han repoblado en varias zonas de Gaudete y concretamente yo lo desconocí en ese momento pero allí junto a los árboles de la huella de carbono pues han repoblado creo que es sobre una hectárea y media más o menos y lo que han repoblado ha sido sobre todo arbusto coscoja que es una cosa muy aquí de Gaudete que se encuentra cuando subes en las montañas y algún tipo de arbusto más y bueno yo la verdad es que me me dio satisfacción porque realmente es una continuidad a lo que ya habíamos plantado allí arriba por la empresa Fobesa pues con más metros cuadrados la parcela es particular es decir es una propiedad privada y lo que la empresa Mandara ha hecho ha sido alquilarla un alquiler está todo en regla y todo todo con proyecto sobre el tema de la llave Jorina lo de los contenedores pues bueno esta semana lo hemos iniciado el tema de las cartas es posible que aún haya cartas que no estén llegando porque realmente estamos hablando de un volumen por encima de cuatro mil nosotros lo que hicimos fue por un poco optimizar el gasto porque realmente es que es mucho gasto y además la carta pesa porque lleva el imán decidimos agrupar las personas que tenían varias viviendas entonces es posible que a lo mejor alguna persona le llegue una llave y a lo mejor tiene varias viviendas y en alguna está alquilada y necesita otra llave es decir hay una casuística donde hay gente que va a necesitar más llaves nosotros en servicio tenemos todas las llaves que hagan falta y desde aquí transmito a la ciudadanía el que necesite una llave que vaya a servicios y se la daremos también es verdad que es posible que no se hayan repartido todas lo hemos encargado a CAFEN una asociación de aquí de Gaudete con lo que colaboramos con ellos para que ganen un dinerillo que les va a venir muy bien porque realmente cuatro mil y pico cartas pues es un dinero repartirlas entonces yo no sé hasta qué punto las tienen todas repartidas yo esperaba que sí pero es posible que les queden algunas calles porque realmente la carta pesa mucho y tampoco puedes cargar con muchas cartas a la vez entonces es un trabajo de todas formas ya digo esta semana hemos arrancado con el tema de los contenedores yo les pediría a la gente un poco de paciencia porque hemos instalado los 70 contenedores que nos facilitó la diputación y aún estoy esperando que me lleguen unos 20 25 contenedores más que me va a proporcionar FOBESA de tamaño más pequeño para ocupar ciertas calles entonces aún no están todos los contenedores marrones instalados aún así yo puedo decir ya que estoy bastante satisfecho en cuanto al resultado porque el lunes el lunes fue el primer día de recogida se recogieron 600 kilos de materia orgánica y además en bastante buenas condiciones nadie ha echado nada que no debía de echar en ese contenedor y esta mañana se ha hecho la segunda recogida y esta mañana ya se habían recogido 1500 kilos la cosa yo desde mi punto de vista me ha sorprendido porque realmente está reaccionando es decir no teniendo todo el mundo un llave y siendo algo nuevo pues va un poco en la línea de lo que esperamos y bueno me parece que habéis preguntado también sobre los parques aquí hay un poco de confusión porque realmente como sabéis las normativas que nos llegan de la administración pues a veces en función de la ola pues dicen unas cosas u otras la otra vez se cerraron en esta la normativa pone que se pueden estar abiertos los parques pero a partir de las 10 de noche se cierran nosotros los habíamos cerrado la gente los abre en fin mañana lo volveremos a repasar y yo creo que conforme está el tema lo vamos a cerrar si hay alguno abierto lo vamos a cerrar todos y por mí yo creo que no tengo nada más Moisés vale muchas gracias Joaquín algún otro concejal de gobierno que quiera una respuesta a preguntas bien pues a ver de coalición centro democrático se me se me solicitaba respuesta a alguna de las preguntas efectuadas en primer lugar dice que dice la concejal que Caudet es el único o que el alcalde de Caudet es el único de los alcaldes de la zona que no ha refrendado el apoyo del municipio al proyecto de Puerto Seco del corredor mediterráneo en el Levante y en concreto a la ciudad de Villena yo lo único yo lo único que le invito María José es a tirar de hemeroteca le puedo decir que con el anterior alcalde Javier Esquembre con el actual Fulgencio Cerdán hemos mantenido reuniones presenciales se ha abordado el tema saben de sobra que que Caudete apoya la instalación del puerto seco en Villena porque así se los he trasladado y creo recordar pero mañana lo buscaré que hay alguna nota de prensa sino del ayuntamiento de Villena del ayuntamiento de Caudete donde se citan estas reuniones y los temas tratados y en concreto el corredor mediterráneo además me suena también que en una de las reuniones estaba la concejal Pilar conmigo porque fuimos a hablar de más temas con el ayuntamiento de Villena hablo de Esquembre por lo tanto a lo mejor es que la memoria es corta y selectiva y Caudete hizo el apoyo antes se lo puedo asegurar que los ayuntamientos de Yecla de Villena de Villar y de algunos muy cercanos a la ciudad de Villena por lo tanto creo que está respondida la pregunta no obstante sí que le invito a que como concejal igual que presentó una propuesta para bueno pues para que se estudie la posibilidad de que Caudete esté presente la propuesta del Ministerio de Defensa para su proyecto yo creo que tenemos que tener todos a altura de miras y por un lado está apoyar a la vecina localidad de Villena y por otro lado también está defender los intereses de Caudete en nuestra administración regional no sé no hemos oído pronunciarse en ningún momento a la administración regional de Castilla-La Mancha sobre el apoyo del Puerto Seco a Villena ni sobre vamos a ver Villena Villena basa todo su argumentario en la posición estratégica en todo el núcleo de infraestructuras que convergen en una zona concreta a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Villena y en un núcleo bueno y en una suma de núcleos poblacionales que existen en un radio de 100 kilómetros a la redonda con varios millones de habitantes tan solo tengo que decirle que ese punto estratégico se sitúa en término municipal de Caudete a 4 kilómetros del casco urbano de Caudete y yo creo que sí evidentemente yo como alcalde le he trasladado el apoyo a dos alcaldes diferentes de Villena pero que también tenemos que luchar puesto que eso no es definitivo lo de Villena no sé si sabes cómo funciona todo este tema pero bueno esto es largo complejo hay muchísimos intereses no solamente de las diferentes administraciones sino también del Estado y de las empresas que son al final quien sufra gran también parte de ese tipo de infraestructuras o quien inclinarán la balanza que se ubique en un sitio o en otro y lo que le digo tenemos que tener altura de miras y unirnos pues para defender y para hacer ver a la región de Castilla-La Mancha que si ese punto en vez de colocarlo en la ubicación que piensa Villena se coloca en territorio de Villena pero en la zona de la Encina o a la altura de la Encina pero en territorio de Caudete que aquí no se trata de que nos llevemos nosotros al gato al agua se trata de que aprovechemos que pasa el tren nunca mejor dicho si conseguimos que venga esta zona Castilla-La Mancha tendrá una oportunidad genial de poder conectar los diferentes corredores de poder conectar todo su territorio con el corredor mediterráneo yo he asistido a numerosas a numerosas eventos del lobby del lobby corredor mediterráneo del Yo Quiero Corredor de hecho me acuerdo que en un pleno hace ya varios años no me acuerdo que el grupo político llegó a decir que estaba vendiendo humo con el corredor mediterráneo creo que se ha demostrado que no que es más importante de lo que nos pensamos pero bueno errores tenemos todos creo no lo tengo en cuenta ese detalle y como digo pues mire el grupo popular en las cortes de Castilla-La Mancha presentó una enmienda a los presupuestos regionales para dotar económicamente al presupuesto de una partida con la cual poder empezar a estudiar y a planificar para el interés de toda la región castellano-mancha que el corredor mediterráneo puesto que en su trayecto Valencia-Alicante pasa por Caudete zona de la Encina que ahí se estableciese un punto y por lo tanto la plataforma el nodo como le queramos llamar por lo tanto a Villena Caudete le ha dado el respaldo pero Caudete pertenece a Castilla-La Mancha y tenemos también que pelear nuestra posición creo que eso es una cuestión que se puede trabajar no he querido traer ninguna moción a ese respecto y una cuestión que yo sé que el Partido Socialista evidentemente la conoce que el Grupo Popular ha presentado en las Cortes pero creo que si queremos conseguir algo no se trata de hacer ese tipo de política sino sentarnos a trabajar y buscar si hay puntos de encuentro y de consenso para el beneficio de los caudetanos porque eso creo que es indudable y esto no se trata ni de quitarle a Villena ni de que se lo lleve Caudete se trata de traer el máximo beneficio a toda la comarca por otro lado preguntabas también bueno la segunda pregunta que has hecho María José creo que ha quedado respondida tal y como has dicho también en cuanto a la instancia que presentaste sobre el proyecto del Ministerio de Defensa el día 23 creo que por mucho que una persona argumente o patalee en este caso falta de talante al no dirigirse pues mira María José claro entre tú y yo podemos haber tenido conversación o no haberla tenido pero tú puedes llegar al pleno y soltar lo que te apetezca para trasladar a la ciudadanía una imagen que tú has previsto antes de este pleno que es lo que quieres con lo que se creen los ciudadanos y bueno pues qué quieres que te diga cómo quedamos que el miércoles como nos teníamos que ver en la comisión del del Linde hablaríamos del asunto el miércoles no pudiste venir a la comisión del del Linde yo he tenido más asuntos que tratar miércoles fue ayer por cierto he tenido más temas a mí se me ha pasado pero tampoco recibí una llamada tuya por lo tanto el poco talante al no dirigirse a la persona pues el poco talante de la persona al no preguntar al alcalde o sea no busquemos culpables creo que que no hace falta no hace falta esa estrategia que quiere seguir en cuanto a la propuesta de presentar pues mira he estado buscando información yo también tengo contacto gente que gente que más menos sabe del tema hemos estado analizando información viendo qué tipo de superficie se pide esto lo que se trata es una base logística que quiere establecer el ministerio de defensa para el ejército que se llama el plan colce para la concentración de los órganos logísticos centrales del ejército y en concreto la plataforma creo que se llama nogal si no me han informado mal y lo que busca es modernizar la logística del ejército y recortar los tiempos de suministro pues para ello según se estima puede dar servicio o se pretende dar servicio a las 500 unidades militares repartidas geográficamente por todo el país y se ha calculado que serán unos 350 millones de euros de inversión la creación de unos 1500 puestos de trabajo civiles y unos 500 militares luego habrá que ver lo que es realmente pero es cierto que se desconoce cuál es la preferencia o qué piensa el ministerio de defensa o el gobierno de España a la hora de ubicarlo lo cierto es que una cuestión sinceramente muy 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 pero que muy interesante para la población que consiga llevarse llevarse esta instalación pero también tenemos que ser conscientes de los requisitos que se piden y y de qué novios tiene tiene esta propuesta se piden entre 40 y 90 hectáreas y sabemos pues por ejemplo que Lorca que ya hace casi un año que presentó la propuesta pues en Lorca se da la circunstancia de que el ministerio de defensa tiene propiedad en torno a 70 hectáreas de los terrenos del antiguo campo de maniobras de Carraclaca y que están bueno pues tienen una excelente comunicación con la ciudad con la autovía y con diferentes puestos del ejército también hay ciudades que nos llevan muchísima que nos llevarían muchísima ventaja vale esto es analizar la realidad de esa situación y que han hecho deberes como puede ser el caso de Toledo donde en abril del año pasado en el 2019 pues ellos ya ofrecieron una parcela de 40 hectáreas muy cerca del campo de maniobras de los Alíjares y el ayuntamiento de Talavera de la Reina pues también pujaba fuerte para quitarle esa plaza a Toledo pero es que también está Segovia estamos hablando de plazas importantes para el ejército ¿vale? Segovia también está ahí como bueno se postula fuerte para este proyecto y llevan ya más de un año luchando para ello y le pasa como a Lorca pues que el estado es titular de unos terrenos situados al pie del cerro de Matabueyes y que tiene una superficie de 120 hectáreas que eran utilizados como campo de tiro estando calificados por la ordenación urbanística de allí como equipamiento militar trámites administrativos que ya facilitan todo eso además también según he encontrado Jaén lleva ya un año solicitando al ministerio ser la base o sea ser el lugar de ubicación de esta macro base recibió incluso el apoyo unánime del parlamento de Andalucía para que este proyecto se ubique allí en Jaén provincia Jaén ha ofrecido 120 hectáreas en el norte del municipio junto a la autovía 44 y 100 hectáreas más en la misma autovía tan solo dos kilómetros de esos de esas 120 hectáreas primeras pero es que no nos olvidemos Albacete Zaragoza Higüete de Cuenca como creo que han nombrado pero Albacete Albacete ciudad donde está donde está la base de los llanos donde tiene una cercanía enorme con Chinchilla y donde tiene industria industria de la que se nutre también el ministerio de defensa esto es hacer un análisis de la situación de la situación con el proyecto eso no quita que Caudete no pueda presentar el proyecto que yo creo que tenemos que sentarnos y analizar bien pero sería un brindis al sol empezar a hacer ruido y que luego no haya nueces es decir tenemos el terreno suficiente para ponerlo mañana sobre la mesa y ser diligentes en este caso ponemos terrenos que no son titularidad municipal comprometemos a terceros expropiamos o directamente anulamos el suelo industrial que tiene Caudete para ofrecerlo directamente al ministerio es decir yo creo que no son cosas de un domingo por la tarde que el alcalde se siente rellene un papel lo firme y lo mande al ministerio pasando por las subdelegaciones pertinentes y demás yo creo que esto requiere un estudio amplio sin embargo creo que efectivamente si decidimos tirar hacia adelante tiene que ser un trabajo diligente porque como ya digo años años que este proyecto se sabe porque esto arrancó en la época de Zapatero y se paralizó posteriormente por la crisis y ahora parece ser que se retomó en el año 2019 por lo tanto llevamos un año de retraso en esta segunda fase de activación entonces bueno yo creo que tan fácil como si pensamos que esto puede ser beneficioso que tenemos la garantía de que lo que presentemos al ministerio es firme fiable y viable en todos los sentidos sin comprometer a nadie es decir lo que presentemos nos responsabilizamos de todo ello bueno yo creo que mañana mismo viernes no hay día de la semana que se tencie ¿vale? mañana viernes podemos formar un grupo de trabajo donde evidentemente María José te quiero allí la primera a mi lado para trabajar sobre esta cuestión para analizarlo ¿qué se puede? se presenta estupendo y se trae a refrendo del pleno por supuesto yo lo que no puedo hacer es presentar una solicitud sin más a María del Mar se le ha olvidado contestar a una cuestión que has preguntado sobre los controles perimetrales decir que bueno la guardia civil ha recibido órdenes de efectuar los controles en los diferentes accesos a la población y por lo tanto van rotando en los diferentes turnos van haciendo todas las entradas y es la guardia civil la encargada de ello por lo tanto la policía local se centra en casco urbano así me lo han hecho saber directamente los mandos encargados del acuartelamiento de la guardia civil de Caudete bueno cuando formula una pregunta sobre la situación de la baja laboral de una de nuestras compañeras de la concejal Monse que ostentaba las delegaciones de juventud y cementerio creo que faltas a la verdad cuando dices que no se ha trasladado a la oposición la información yo creo que más bien lo real lo cierto y por lo tanto la verdad es que usted nos ha leído las resoluciones que se emiten desde el ayuntamiento que se firman y que se le notifican y que como concejal tiene acceso a todas ellas además se ve que usted no ha estado atenta en todo este tiempo de baja ni siquiera a diferentes notas de prensa o a diferentes cuestiones que puede haber firmado la persona que se encarga ahora de esas competencias esas competencias han sido abocadas fueron en su momento delegadas y han sido abocadas de forma temporal hacia mi persona por lo tanto igual que gestiono la alcaldía con todo lo que conlleva estoy desde aquel momento de baja de nuestra compañera gestionando las concejalías de juventud y de cementerio así figura en resolución la resolución la tienes que tener si no te la has leído se te habrá pasado quizá no lo sé pero no se puede llegar al pleno a decidir esa barbaridad que has dicho lo siento pero esa no es la verdad y eso lo tienen que saber los caudetanos no se puede consentir ese tipo de acusaciones venga entre comillas acusaciones también pregunta sobre la operación de crédito y yo creo que he entendido bien la pregunta y así me lo he escrito que se realiza una apreciación de crédito por valor de un millón de euros y usted quiere saber el destino que se va a dar a ese millón de euros y la entidad con la que se ha firmado le vuelvo a decir lo mismo hay una resolución por la cual se adjudica la póliza de crédito global caja usted al parecer no se la ha leído y si se la ha leído alguna estrategia política busca pero creo que el cargo de concejal señores llevamos dos años prácticamente de legislatura siendo miembros de la corporación yo creo que ya es un tiempo más que prudencial para saber cómo funciona todo esto bueno mejor es que estamos buscando una estrategia política María José que no sé cuál es pero quedas a la altura del betún con la entidad global caja el destino tendremos que hacer un curso de repasos sobre tasa impuesto precio público y operación de crédito para saber a qué se destina no se destina la operación de crédito exclusivamente a una partida concreta sino que la operación de crédito es una herramienta con la que dispone tesorería para poder tener liquidez si en algún momento se produce algún cuello de botella en la recaudación de los impuestos y de los tributos municipales eso nivel uno de corporación de concejal una puerta rota en la bodega de la fundación bueno lo desconocíamos desde el ayuntamiento desde la fundación preguntaré mañana a ver si se desconoce o se conoce esta situación pero creo que no hace falta venir a un pleno para para presentar esta queja si queremos que no entre nadie a un inmueble particular y usted sabe que esa propiedad es de fulanito en este caso de la fundación tan fácil como llamar a la misma fundación o a quienes se encargan de su gestión o de los administrativos para solucionar el problema creo que el pleno no está para eso y bueno comprobaremos si este tipo de incidencias también llegan al pleno cuando los propietarios son otras personas otras entidades y no la fundación y luego me he quedado también alucinado o anonadado con la última pregunta ruego no sé lo que era realmente porque es que no me ha dado tiempo a más señores de la corporación hemos traído en el pleno de esta noche en el orden del día alguna nación de cuenta de reparos de intervención me he perdido esta María José ha dicho que volvemos a traer reparos que tal y que cual creo que te habías preparado te habían preparado la intervención de ruegos y preguntas antes de saber el contenido del orden del día o sin o sin haberse lo leído quien te lo haya hecho no sé de qué estamos hablando porque en este pleno reparos de intervención no ha venido ninguno Santiago en cuanto a la solución definitiva que hay que hacer de la sala bueno creo que estamos en la línea anterior una propiedad privada la solución que la propiedad le quiera dar en este momento creo que no corresponde pero si lo que buscas es saber o ofrecer la idea al ayuntamiento de que ahí hay un lugar estupendo y como lo relacionabas con los parking el destinarlo a parking no sé a una propuesta al equipo de gobierno y la estudiaremos y se negociaría con la con la propiedad del inmueble Antonio en la cuando citabas una nota de prensa del parking de la plaza del Carmen efectivamente creo que se ha debido sin lugar a dudas a un error de de escritura de transcripción que ha obviado vale o que ha pasado de largo lo que es lenguaje inclusivo con lo cual creo que corresponde pedir disculpas al colectivo si en algún momento alguna de estas personas se ha sentido ofendida por la palabra empleada no era esa la intención evidentemente y yo no tengo nada más que responder por lo tanto efectuados los robos y preguntas por los diferentes miembros de la corporación de parte de la oposición y respondidos todos aquellos que se han podido realizar por parte del equipo de gobierno no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día de la sesión plenaria de carácter ordinario de esta noche pues se levanta la sesión buenas noches